Juan Remigato En una mesa perfumada de licor Estos dos vidrios son la copa que rompí Mi llanto amargo se confunde con el vino Pero que importa mientras lo hago yo por ti Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta guardia de la ley Me estoy cogiendo a puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor yo lo poné Se me ha de negar las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer DJ Juan Remigato Dormí borracho y borracho desperté No sé si el sol se me dio nada de salir Mi brazos tiemblan y mi vida se descolla Desorientada sin saber a dónde ir Estoy bien loco aventando las botellas Me tiene miedo hasta guardia de la ley Me estoy cogiendo a puros besos tu retrato Y entre mis gritos de dolor yo lo poné Se me ha de negar las caricias que te pido Me entrego al vino que también es un placer Juan Remigato DJ The DJ of Texan Music